Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal Y en esta ocasión toca hacer un vídeo de repaso de videojuegos que tengo por aquí Pero vamos a hacer un repaso de videojuegos que tengo por aquí He seleccionado unos pocos, tampoco muchos, ¿vale? Pero de juegos que son recopilatorios de varios otros juegos En este vídeo vamos a hablar de juegos que recopilan lanzamientos de sagas A veces completas, que ponen toda la saga entera en un solo juego Otras veces cogen a varios juegos de una saga y los ponen en el saco Otras veces cogen y remasterizan los juegos Y con la excusa de remasterizar te dan el 1 y el 2, el 2 y el 3, el 1 y el 4, el 1 al 6 Lo que sea, vamos a hablar de recopilaciones de grandes lanzamientos O de lo que se supone que fueron grandes lanzamientos que tuvieron éxito en su momento De paso, esto ha dado para hablar también un poquito del tema de la retrocompatibilidad Que ya hice un vídeo específicamente hablando de ello Pero que aquí inevitablemente pues vamos a tener algún cruce con la retrocompatibilidad, ¿vale? Vamos a empezar con el contenido del vídeo No sin antes deciros, como ya sabéis, que si os gustan mis vídeos os suscribáis al canal Si os gusta este vídeo en concreto le deis un like enorme Y si os gustan mis camisetas y el rollo que llevamos por aquí, ¿qué diréis? ¿Y la camiseta por qué por 84? Pues porque voy a enseñar 84 recopilatorios No hombre, no, estamos zumbos aquí 84 recopilatorios Ya con los vídeos largos pues haría un vídeo de 7 horas, ¿vale? Pero no, voy a enseñar 4 Pero me he puesto esta camiseta porque yo que sé Porque me la regalaron hace 2 días y macho me la hacía ponérmela, ¿vale? Si os gusta el rollo pues me comentáis Sabéis que yo contesto la mayoría de los comentarios, si no todos Pero que leerlos seguro que los leo todos, ¿vale? Es decir, son bienvenidos los comentarios Vamos a apretar con el contenido Voy a enseñar, mira, voy a ir a enseñar un recopilatorio Nada más entrar Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me recopilatorio iba a decir, eh? Ojo, cuidado ¿A qué me refiero con un recopilatorio? Todos sabéis lo que es un recopilatorio Esto es un recopilatorio Lo que pasa es que este, por ejemplo, sería pequeñito Pero esto sería el Street Fighter Universal Collection de la primera Xbox ¿Vale? Lanzada del año 2001 Yo qué sé, el año de lanzamiento De la primera Xbox, ¿vale? Aquí nos venía Street Fighter 2 en su versión Hiper, ¿eh? No me acordaba, tendría que haber estudiado antes del vídeo No lo he hecho, ¿vale? Y Street Fighter 3 Third Strike Aquí nos venían los dos juegos Y además Nos venía la película animada de 1994 En un perfecto y completo inglés ¿Vale? Para los que entendamos el idioma No sé por qué venía la peli Pero venía, ¿vale? Pero lo importante es que venían dos juegos de Street Fighter ¿Qué tienen de buenos tres recopilatorios? Para mí principalmente Pues uno Si tú no conoces los juegos de la saga Pues tienes la oportunidad de tener Los dos juegos principales Porque de Street Fighter 2 Habían tropecientas mil versiones Y de Street Fighter 3 Habían tres versiones ¿Vale? Pues tienes la oportunidad de jugar A una versión bastante full No sé si era la más full Pero yo diría que no Bueno, ahora no estoy seguro De Street Fighter 2 Y a la versión más full de Street Fighter 3 Lo bueno de los recopilatorios Para mí Es que te daban la oportunidad De rejugar aquellos juegos que tenías O que ya no tenías Que habías tenido En consolas anteriores De anteriores generaciones En las consolas actuales Y muchas veces traían mejoras A modo de extras A modo de desbloqueables A modo de contenido adicional Y la verdad que iban súper bien Pues este sería por ejemplo Uno de ellos Y este es uno De los recopilatorios A los que le tengo más cariño Porque sabéis todos de sobra Que Street Fighter Es una de mis sagas favoritas En el mundo de los videojuegos Y todo lo que sean recopilatorios De Street Fighter Me encantan No solo tengo este recopilatorio Sino que tengo varios más No sé si he cogido alguno más Sí, por ejemplo He recogido este recopilatorio Que para mí Este es el más completo De todos los que se han hecho En la historia de los videojuegos Relacionado con Street Fighter ¿Vale? Porque esto es Para mí una brutalidad Lo que hicieron aquí El 30 Anniversary Collection Este era el Anniversary Collection No pone cuántos aniversarios No pone el aniversario que es ¿Vale? Fallo por parte de Capcom ¿No? Anniversary Collection Venga, es cumpleaños ¿Cuántos cumple? Una puta idea Pero es mi cumpleaños ¿Vale? Dame un juego Toma Pues este era el 30 Anniversary Y esto para mí es una bestialidad Porque es que vienen Ojo, cuidado 12 Street Fighters 12 12, chaval Y es que además Ya lo sabéis Porque lo he enseñado en varios videos Pero El 1 El 2 El 2, el 2, turbo El Super 2 El Super 2, turbo Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 El 3 normal El Second Impact Y el 7th Strike Es que vienen todos los Street Fighters Clásicos Esto la verdad que es Gloria bendita Yo lo tengo en formato físico En Playstation 4 En formato físico En Xbox One Y en formato digital En Nintendo Switch O sea, imaginaros si estoy mal del cerebro ¿Vale? Pero esto para mí sería un recopilatorio Espectacular Sí que es verdad Y tengo que reconocer Que a veces Yo veo recopilatorios Que pienso No es necesario ¿Vale? No tiene su lógica Que hagas un recopilatorio De esto precisamente Pero también veo otros Que la verdad que los flipo Me encantan los recopilatorios Y tengo La hostia de recopilatorios He seleccionado 84 aquí Unos poquitos aquí Para enseñaros a vosotros Pero la verdad que tengo bastantes más Por ejemplo El Street Fighter Aparte del de Xbox One y tal Tengo la Street Fighter Collection De la Sega Saturn Precioso ahí Que tengo un montón de Street Fighters Ahí también Bueno, tampoco hay tantos Pero estaba el Street Fighter 2X Ojo, cuidado Que es una versión Premium Luego tengo algún recopilatorio de Sonic Tengo Sonic Jam Por ejemplo De Sega Saturn No los he cogido todos He cogido algunos Pues diferenciándome un poco de género Para que tampoco sea Excesivamente aburrido Siguiente recopilatorio Que en este caso También lo tengo aquí Para dos generaciones Porque no me digáis Por qué lo hicieron Para Playstation 3 Final Fantasy X y X2 HD Remastered Y luego dijeron Pues toma Yo que sé Por si no te lo habías comprado Final Fantasy X y X2 HD Remastered ¿Qué cambia? Pues la portada ¿Vale? Cambia la portada Cambia el formato Porque es diferente Consola ¿Vale? Uno es blanco El otro es azul El CD de la Playstation 4 Es así Y el de la Playstation 3 Es Ojo cuidado Exactamente igual Pero simplemente cambia Pues que en uno pone Playstation 4 Y en el otro pone Playstation 3 Y es un Blu-ray Podría ser Que les hubieran sobrado ¿Vale? Y dijeran ¿Tú ahora qué hacemos con esto? ¿Se lo damos a Paco? ¿Para que se grabe Unos CDs de flamenco? No Cambia de lo de Playstation 3 Ponle Playstation 4 Y 40 euros ¿Eh? Pues seguramente ¿Vale? Porque es que No tiene ningún sentido Pero bueno Aquí está No solo con Final Fantasy X y X2 Con otros varios juegos Me parece que alguno Que tengo por aquí También hicieron esta trampilla Lo hicieron Teniendo en cuenta Que Playstation 4 No es retrocompatible Con Playstation 3 Tiene su media lógica ¿Vale? Pero Hace falta Pero bueno Total Eso es otro tema De aquí viene el tema también Que he dicho al principio De la retrocompatibilidad Que a veces va ligado Porque hay consolas en las que Bueno Te la pueden colar ¿Vale? Y te lo comes con patatas Oye No tuviste Play 2 No tuviste Play 3 O las tuviste y no tal O tuviste Play 2 Jugaste pero ya no la tienes Tal Quieres jugar a Final Fantasy X y X2 Pero claro Como no tienes las consolas antiguas Si no es retrocompatible Por mucho que lo tengas en Play 3 Pues toma En Playstation 4 Por ahí me la medio cuelan ¿Vale? Pero Pero bueno Un recopilatorio Que la verdad Yo lo pillé Este lo pillé de salida Me lo compré nuevo Por 39,95 Este me lo pillé de segunda mano En un game Me parece que fue por 5 euros O por 10 euros Puede ser Lo vi ya teniendo este Porque Aunque parezca mentira Este Fue anterior a este En mi caso ¿Vale? Y lo pillé barato Y lo pillé barato Y dije Pues por qué no Y me lo pillé Es para decir David tú eres tonto ¿Qué te pasa? No soy tonto Pero Final Fantasy X Es uno de mis Final Fantasy Favoritos Y Pues por el precio que tenía Y también lo tengo digital En Nintendo Switch Que es donde realmente Lo he disfrutado más En digital Por el tema de ser portátil y tal ¿Vale? Otro recomendatorio Que también tengo varios En diferentes consolas Los Mega Drive Collection Lo que pasa que aquí Si que es verdad Que suele haber Alguna pequeña variación ¿Vale? Cada generación Tiene su Sega Mega Drive Collection Con la coletilla Ultimate Con la coletilla Super Con la coletilla Ultra O con la coletilla Retro Pero todos tienen Todas las generaciones Tienen su Mega Drive Collection ¿Vale? Dijéramos Aquí por ejemplo Sega Mega Drive Ultimate Collection Se llamaba En Xbox 360 Y luego Sega Mega Drive Classics ¿Vale? Sigue siendo lo mismo ¿Eh? Y la mayoría de los juegos Coinciden Si que hay alguno Que en uno está En el otro no Sé que en el uno No estaba en Sonic 3 Y en el otro sí O algo así Por ejemplo Aquí Sonic 1 y Sonic 2 Y aquí Sonic 1, Sonic 2 Sonic 3 ¿Vale? Yo que sé Habían pequeñas variaciones Pero viene a ser lo mismo Pero la verdad Es que este tipo de recopilatorios Sí que les veo su lógica Porque aquí Ni retrocompatibilidad Ni hostias O una de dos O tienen la consola De su época Que la ha guardado Porque eres un retro Como yo Y te gusta tenerla O tienes emuladores Porque no quiere gastarte pasta Es un piratilla Y lo sabe hacer Como yo Que tengo ahí varios O tienes La consola mini Que bueno Yo también la tengo Y viene con bastante juego La mayoría de los que están Por aquí también Pero bueno O te compras Te compras los Classic Collection Que no los hay Pero bueno Si hubiera un recopilatorio Siempre que sale Perdón Un recopilatorio de Mega Me lo acabo pillando Porque es una de mis consolas favoritas Y cada vez que juego Cada vez que veo este tipo de juegos Pues me pongo palote ¿Vale? Me gustan mucho Son juegos que he jugado 50.000 veces En su mayoría Pero que sigo jugando Y sigo disfrutando Porque son juegos de echarte Pues una horita En una horita te haces el juego En la mayoría de casos ¿Vale? Una maravilla Luego Siguiente que enseño Por ejemplo Esto Pues esto sí tiene sentido para mí Y más teniendo en cuenta Que en su momento Estos juegos que son de mis favoritos Entre ellos Mi favorito de All the Time Eran de una consola Que no tiene nada que ver Con la consola En la que salieron Es decir De otra compañía directamente Estoy hablando De Devil May Cry Devil May Cry 1, 2 y 3 Son exclusivos De Playstation 2 Perdón Que me ha salido ahí un Yo que sé que era eso ¿Vale? Un tinarosauyo De los dientes Pues Devil May Cry Era exclusivo De Playstation 2 ¿Vale? El 1, el 2 y el 3 Con sus variantes Con Special Edition Por ejemplo Que es la que viene aquí En Xbox 360 Ya lanzaron Devil May Cry 4 Que fue multiplataforma Para Xbox 360 Para Playstation 3 Pues claro Esto la verdad Es que es gloria bendita Porque en Devil May Cry 4 Si que más o menos Te ponen en contexto Pero si no has jugado A toda la saga O no sabes exactamente De que va Por mucho que te expliquen Y tal Siempre te pierdes cosas Y si te gusta Devil May Cry 4 Es una lástima No poder No haber podido jugar A Devil May Cry 1, 2 Y en Special En el 3 Pues esto tiene mucho sentido Yo cuando vi esto La verdad Que me emocioné De una manera Que no os podéis ni imaginar Es uno de los recombinatorios A los que le tengo más cariño A este y a otros Varios que tengo por aquí Pero este sobre todo Para mi Es un recopilatorio Muy especial Y si hubiera una edición especial De esto Tocha o lo que fuera Me muero de ganas De tenerla Que me parece que no la hay Pero si la hubiera Me encanta Porque sabéis que Devil May Cry Y me flipa Esto para mi Un gran recopilatorio 100% justificado Un recopilatorio Que ya no tiene Tanta justificación Para mi Por ejemplo Que digo Pues ya creo que me hace falta ¿Vale? Vale Que si Que es de una consola anterior También Que igual tu no la has tenido Que los querías jugar Y tal Pero bueno No se Prince of Persia La trilogía En Classics HD Para Playstation 3 Es que David Las Playstation 3 No eran retrocompatibles Bueno las primeras sí Las de 40 GB aquellas ¿No? Que vieron que se quemaban La mayoría Pues sí Vale No eran retrocompatibles Yo no he tenido Playstation 2 Yo estoy viendo ahí El muñeco de DJ Que se está cayendo Pero bueno Si se cae Pues luego lo pongo Yo en mi caso Si tuve Playstation 2 Antes de Playstation 3 Hay mucha gente que no Y encima No había retrocompatibilidad ¿No? Si tenía la Playstation 3 Que no fuera la retrocompatible Que fueron contadísimas Pues vale Tiene su media lógica Pero Ya me entendéis ¿No? Lo que os quiero decir Este pues Bueno Yo lo tengo pues lo mismo Porque lo pillé bien de precio Me parece que 5 o 10 euros No sé lo que me costaría ahora mismo Pero lo pillé bien Además completito Con su manual y tal Prince of Persia La trilogía Oh que guay Todo en castellano Todo en castellano Vale España Vale España Vale España Pero el CD USK 16 Esto me podéis decir a alguien Si es que aquí Alguien pegó la cabra O es que realmente es así Pues lo veo claro Bueno no Sí P16 Yo creo que es así Que es tal cual En inglés Yo diría que es tal cual Pero bueno ya me diréis Alguien si lo sabe Pero bueno Que este la verdad Que no le veo tantísimo sentido Aunque Si que hay que reconocer Que son muy grandes Los Prince of Persia Que hay mucha gente Que no los habrá jugado Vale Pero Ahí está Prince of Persia Los 3 Prince of Persia De Playstation 2 Muy buen recopilatorio también Hay que reconocerlo Que aunque no sea de los míos fetiches Es buen recopilatorio Luego Un recopilatorio Ojo cuidado con este Que me hace muchísimas gracias Porque la verdad Es que me hace gracia Y lo vi también En un CX en Barcelona Me parece que fue Por 4 euros 3 euros o 4 euros Me costó Y dije Ay que gracioso ¿No? Angry Birds Chaval Cuidado con esto Completamente en castellano Es para la España Esto Especuladores Se va a revalorizar Angry Birds Es muy famoso Y esto seguro Que no vendió una mierda ¿Vale? Estoy segurísimo 500 euros En 2027 No Yo creo que No valdrá un duro En la vida Pero no sé Me hace gracia Para la España Completo con manual Y todo Que bonito Ahí Lo pongo un plastiquillo Y lo pongo precintado Se vende Precio a negociar Escucho ofertas Para cambio O ventas Serias Bloqueo Oferta Absurda Es Fuera coña Es un juego Que la verdad Que me hizo gracia Trilogía de Angry Birds Con las 3 estrellitas Aquí No sé que simbolizas Y que te lo tienes que hacer 10 por 100 Que son 3 juegos Que tiene 3 estrellas En la frente Total Que me lo pillé Por 4 o 5 euros Y dije Pues no está mal Y forma parte De mis recopilatorios ¿Vale? Que luego jugando Es una mierda de juego Ya os lo digo yo No os lo pilléis Es bastante malo Por no decir Que es una mierda Pero No deja de ser Realmente curioso Un Angry Birds Trilogy En Nintendo 3DS Esto es Otro recopilatorio De esos que hace gracia tener ¿Vale? Y que a veces Cuando estoy mirando juegos Digo Hostia Mira Otro recopilatorio Que realmente Si tiene sentido Y para mi Mucho sentido ¿A qué me refiero? God of War Collection Ojo cuidado Volumen Volumen 2 ¿Y por qué digo Volumen 2 Y no volumen 1? Pues muy sencillo Porque volumen 2 Era De PSP Los dos juegos Que dan aquí El Change of Olympus Y el Ghost of Sparta Eran dos juegos exclusivos De la Sony Playstation Portable De la PSP Por lo tanto El hecho de poderlo jugar En sobremesa Y además Remasterizaditos Que la verdad que No hay una barbaridad De diferencia Con respecto a PSP Pero si hay Bastante diferencia Porque si no Lo hubieran hecho bien Si hubieran visto píxeles Del tamaño de mis pelotas ¿Vale? Si hubieran visto píxeles Pues bastante gordos No es que yo tenga Las pelotas gordas Es que cualquier pelota Es más grande Que un píxel de PSP ¿No? Supongo Si no Tiene ningún problema Pues este la verdad Que tiene bastante sentido Y como os digo este Os digo también Por ejemplo Que estos son Otros de los dos Que me hace muchísima ilusión Tener Los Kingdom Hearts Los Kingdom Hearts Recopilatorio Los Collection estos El Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Y Kingdom Hearts Este es el que mola 1.5 Más 2.5 Remix ¿Esto vale mucho La pena tenerlo? Por supuesto que sí David Pues la misma que el Prince La Percia Pero se han jugado De la Playstation Sí y no Porque aquí te están Metiendo juegos En estos recuperatorios Los de Play 2 Te están metiendo Juegos de Nintendo DS Te están metiendo Juegos de Nintendo 3DS Te están metiendo Juego de PSP Te están metiendo Toda la saga De Kingdom Hearts Antes del lanzamiento De Kingdom Hearts 3 En dos juegos Y además El prólogo A Kingdom Hearts 3 En Este Ojo cuidado El prólogo De Kingdom Hearts 3 En este Que el prólogo De Kingdom Hearts 3 No lo puedes jugar En Kingdom Hearts 3 Y forma parte De Kingdom Hearts 3 Lo tienes que jugar En este Ojo cuidado Que eso es importante Para los que no lo sepáis Pues esto para mí Tiene muchísimo sentido Esto para mí Tiene muchísimo sentido Esto para mí Tiene muchísimo Bueno Este Angry Beals Pues Tiene sentido ¿Vale? Quitemos el muchísimo Dejémoslo en sentido Siguiente recopilatorio Que voy a enseñar Este también La verdad que me gusta mucho Porque yo gracias A este recopilatorio Realmente yo Y ahora diréis Hostia David Tío Pecado capital Porque hay mucho Que seguro que es fanático De la saga Yo no lo era Pero desde este recopilatorio Lo soy Porque me los jugué Los cuatro que vienen aquí O tres y el DLC O lo que sea Y los disfruté Muchísimo Incluso el primero Que la verdad que el primero Es bastante malote Pero el segundo en especial Y el tercero Los disfruté mucho De qué saga hablo Que siempre hago ahí Un poquillo de incógnita mágica De Far Cry Ojo, cuidado Far Cry The Wild Expedition Este lo pillé Nuevo Por diez pavos Nuevo precintado En el corte inglés Las cestas esas de juegos De Que son lo típico de Oye Pones ahí la cesta Y si no se vende ¿Qué hago? Pues yo que sé Hace una barbacoa Y ya tiene ahí Para hacer calorcillo ¿Vale? Yo que sé Porque es que no entiendo Muchas veces meten juegos Que realmente son juegos Que todavía tienen su precio Y los ponen a cinco euros O diez euros ¿No? Y luego estamos los buitres Como yo Y como algún otro que me sé Que está por ahí Que están ahí A mirar las cestas A ver lo que hay A ver lo que hay Oye ¿No tenéis más juegos por ahí Que no hayáis puesto en la cesta? A mí me gusta hacer eso Porque yo voy de vez en cuando Pero Tengo algún conocido Que si yo fuera el de corte inglés Diría Ya va el tonto Este aquí A preguntar por los juegos de la cesta Bueno Total Que yo muchas veces Pues me pillo algún juguetillo Que está muy bien en las cestas Estas Y uno de ellos Pues es este Este Far Cry The Wild Expedition Oye Esto es una maravilla Tener aquí Los cuatro Far Crys Que aquí venía Far Cry 2 en CD Far Cry 3 en CD Y los otros dos El Far Cry Classic Y el Far Cry Blood Dragon Far Cry Classic Es el uno Sí El Far Cry 3 Blood Dragon Que esto es el DLC ¿No? Podríamos decir No sé Me parece que yo tampoco Fue tan largo este Son en formato digital Pero bueno Que tienes aquí Los cuatro Far Cry Dos en formato físico Y dos en digital Pero la verdad Que vale mucho la pena Yo descubrí la saga Far Cry Con esto Conocí a la saga Había jugado Había visto jugar Había visto algo Por Youtube Había visto algún trailer Algún colega Mi hermano tenía uno Me parece No era Turok Lo que tenía mi hermano Turok Evolution En la Gamecube Pero bueno Había visto algo de Far Cry Pero la verdad Que nunca había tocado un Far Cry Y eran juegos que a mí No me llamaban Gracias a esto Pues me inicié en la saga Y la verdad que Oye Hasta el último lanzamiento Los estoy disfrutando Como un cabrón Me gustan muchísimo Los Far Cry Tengo que reconocerlo ¿Vale? Siguiente recopilatorio Mira voy a enseñar Dos de un tirón Porque tampoco quiero alargar El vídeo más de la cuenta Dos recopilatorios Muy grandes para mí también Ojo Power Stone Collection Lástima que lo tengo En PSP Pestentials En Essentials Este con caja naranja Cutre como los Bueno Este la verdad Que también vale muchísimo la pena Porque estamos hablando De un juego Uy Me ha asustado No El cartucho El UMD Está en la funda de PSP Porque el otro día Me la llevé a casa A mis papas Para jugar Y me puse Cuatro juegos en la funda Pero bueno Este Power Stone Collection La verdad Que vale mucho la pena tenerlo Porque la única forma De jugarlo Aparte de por emuladores O en Sega Dreamcast Es aquí Y se disfruta Pero que no lo podéis ni imaginar Encima en formato portátil Que te lo puedes llevar Donde quieras Aquí no hay un trabajo extra Porque no hay extras No hay remasterización Diría yo Se ve mejor incluso El de Dreamcast Que este Pero sí que está La experiencia Power Stone Vale Tanto el 1 Como el 2 Vale mucho la pena Y en su mismo nivel Para mí estaría Este Capcom Puzzle World Que también A ver Es un poco limitado Porque la verdad Que te viene El Buster Collection El Buster Bros Collection Que es el punk De toda la vida El Super Puzzle Fighter 2 Que para mí Es la razón de ser De este Y el Block Block Que el Block Block Pues se lo pueden Block bloquear Porque Block Block La verdad que sobra Pero bueno El Buster Bros Y el Super Puzzle Fighter La verdad que valen Mucho la pena Y poder jugar A Super Puzzle Fighter 2 Turbo En PSP En consola portátil Me gustaría más jugarlo Pues en Switch En una consola Un poquito más grande Pero bueno Se disfruta muchísimo Pues son recopilatorios Que para mí También valen Mucho la pena Y aquí Claro Nos saltamos el tema De la retrocompatibilidad Power Stone Collection Estamos hablando de PSP Época de Playstation 2 Power Stone es de Dreamcast Retrocompatibilidad Eran juegos O arcade O de otra plataforma Y patapam Los trajeron para PSP Los de Sega Pues mira O los de Capcom Vale Pues toma La verdad que valían Mucho la pena Luego hay otros Que no solo recopilan Sino que además Rehacen ¿No? Los remakes Famosos Pues este para mí Es otro de los que Realmente valen la pena Y mucho Y mucho Porque yo No había jugado A nada de Spyro Hasta el momento De tener este recopilatorio De los tres Spyros De Playstation Remasterizados O remakes Directamente rehechos Y es una verdadera Maravilla El trabajo hecho aquí Para mí Es increíble Si que es verdad Que a mí me pasó Me lo jugué los tres Pero si que es verdad Que empiezas por el uno El uno sorprende Porque dices Oh que guay Luego juegas al dos Y es exactamente Lo mismo que el uno Pero continúa Luego juegas al tres Y es exactamente Lo mismo que el dos Y el uno Pero continúa Es decir ¿Qué quiero decir? Que del Spyro 1 Al Spyro 2 Hubo un salto Del Spyro 2 Al Spyro 3 Hubo un salto De la hostia Y aquí Pues claro Es un remake Que han cogido El mismo motor de juego Para los tres juegos Y patapam Uno, dos y tres Podrían haberlo hecho Perfectamente Como Spyro Trilogy In one only game Venga Los tres Seguido De principio a fin Toma Ahí Y quedaría mejor Porque pasas De uno al dos Y es como si Siguieras jugando Al uno Y de dos al tres Exactamente lo mismo Lo mismo pasa Con el Crash Insane Trilogy Que también lo tengo Por cierto En Play 4 Y en Switch En formato digital Pero este la verdad Que a mí Me fue súper bien Porque conocí La saga Spyro Gracias a esto Los juegos clásicos Había jugado A Spyro El poder del dragón No sé cómo se llama O no sé cómo se llama Que es un Spyro adolescente Que ya tiene pelillos En las pelotillas Que lo tengo en Xbox 360 Pero no tiene tampoco Mucho que ver Con los tres primeros Spyros de Playstation Y la verdad Que esto Maravilla absoluta Vale muchísimo la pena Si no lo habéis jugado O como yo Nunca habéis jugado Un Spyro Jugadlo Porque es increíble Luego Otros dos recopilatorios Que esto también Los enseño juntitos Que para mí De estos También lo hacen muchos De hecho Hace nada Ha salido el último Recopilatorio de esta saga Estoy hablando Del último lanzamiento Que es Formato físico Porque ya había salido Digital hace unos meses Sonic Origins Que tiene el Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Y tal Pues yo En Playstation 2 Y en todas las consolas posteriores Siempre que hay recopilatorios De Sonic Sabéis que también Es de mis personajes favoritos Y que soy sequero Pues lo acabo pillando Estos dos recopilatorios Sonic Mega Collection Plus Porque estaba el Sonic Mega Collection Y yo no lo tengo Este lo tengo en versión Mierdinum Platinum Plateau Cutre De la puta Playstation 2 Con los CDs Al menos Menos mal Con dibujito ¿Vale? Con manual Aquí con papel de publicitario No sé Es bonito Si consigo una caja Que no sea Platinum O si alguien la tiene Y me la quiere dar Pues os lo agradezco Vale Os la cambio Pero bueno Yo tengo esta caja Platinum de mierda Que bueno Me da igual Porque lo importante es el juego Y además el juego Lo pillé nuevo este No lo pillé de segunda mano Está impoluto Que bonito Este lo pillé nuevo Este me lo compré Precintadito ¿Vale? Me acuerdo del momento Y como no El Sonic James Collection Que este ya es un poquito Más rarete Porque los 3 que venían aquí Eran Sonic CD Sonic Racing Y Sonic The Fighters ¿Vale? No eran tan conocidos Pero bueno Que este tiene sentido Si tiene sentido Porque son todos los Sonics ¿No? Sonic 1, 2, 3 Knuckles O 3 and Knuckles Sonic 3D Sonic Spinball Y Doctor Robotniks Mean Bean Machine Y luego además Los de Game Gear Y luego además Había cositas extras ¿Vale? Pero bueno Está bien porque tienes todos los Sonics Pero este para mí Pues también tiene más sentido ¿Por qué? Porque este Hay 20.000 millones de recopilatorios En cambio los juegos que hay aquí Solo están aquí Y siguen haciendo recopilatorios de Sonic Y no meten Sonic 3D O sea Sonic Racing Sonic CD En algunos lo meten En otros no El Sonic The Fighters Para nada lo meten Luego están los Sonic Adventures El 1 y el 2 Me gustaría que metieran En un recopilatorio Que sería la hostia Los Sonic Rush El Sonic 4 Que hicieron Que fue bastante Que fue por capítulos No sé qué Fue bastante anecdótico Y ridículo Pero oye Es un juego de Sonic Metedlo ahí No sé Este me gusta más Por la rareza De los tres títulos que hay Porque son de Saturn Y de Mega CD Y este Pues no me gusta tanto Porque no hay tanta rareza Pero sí que es verdad Que tengo aquí Todos los Sonic reunidos ¿Vale? Clásicos en 2D O sea que Los dos serían meritorios Dejémoslo ahí ¿Vale? Y ya por último Y ya me callo la boca Bueno no Luego viene el extra especial El que más me mola Ya por último De los normales Voy a enseñar Este Que este de aquí No es un recopilatorio David Toto que Nos está engañando Esto no es un recopilatorio No No es un recopilatorio ¿Vale? Pero Sí que Aúna niveles De muchísimo juego De la NES No completos Porque son trocitos De niveles ¿No? O pruebas detalladas Pero Yo lo consideraría Un recopilatorio Porque para mí Lo es Sabéis que yo no tuve NES Y que mi forma más cercana De disfrutar de NES En una consola de Nintendo Que no sea emulador Es esta Y eso es Una maravilla Bueno ahora con Nintendo Switch Y el Switch Online Que te viene La Consola virtual Que tenemos NES También tengo la oportunidad ¿No? Pero disfruto más con esto Es la verdad ¿Vale? Y ya por último Me he guardado este Que este para mí Ya lo habéis visto ¿No? Lo he intentado esconder Haciendo así Un cazada Pero me ha colado Este para mí Le tengo un cariño especial Pero muy especial ¿Eh? Y diréis Pero si no lo has abierto Es normal Y os digo Pues no lo he abierto No lo he abierto Y no lo voy a abrir Y tengo muchas ganas De abrirlo Porque me encantaría Ver el libro de arte Me encantaría Ver las cajas De los juegos Me encantaría Oler el CD Qué bonitos Qué maravilla SNK Fighting Legends Tío Este para mí es especial ¿Por qué? Pues porque hasta ahora Habían habido recopilatorios Y tal Me he dejado alguno ¿No? No he dejado ninguno Ah, estoy pensando Había cogido Algunos King of Fighters Anthology Y cosas de estas O Metal Slug Anthology Y me los he dejado Bueno Este para mí es especial Porque sí que es verdad Que de Steel Fighters Van lanzando muchos recopilatorios Y tal Y Steel Fighters Son mucho más conocidos Pero los juegos de SNK Como los que vienen aquí Porque claro Todo el mundo conocemos Los King of Fighters Aquí te ponen King of Fighters 97 Global Match ¿Vale? Que no sé por qué Pusieron solo el 97 Me hubiera gustado Me hubieran metido Pues varios King of Fighters La verdad Pero bueno Aquí te metieron El King of Fighters 97 Que es un buen King of Fighters Para mí es mejor ser el 98 Pero bueno Pero sí que es verdad Que todo el mundo conoce Más King of Fighters Pero hay mucha gente Que no conoce Los Fatal Fury Que vienen aquí Que son los Real Bout Los Fatal Fury Eran los Real Bout ¿No? Sí El Real Bout El Real Bout Special Y el Real Bout 2 Son increíbles La gente conoce La gente conoce Fatal Fury 1, 2 y 3 Sobre todo los clásicos De Mega Drive Y Super Nintendo Y tal Oye que los Real Bout Son brutales Que son buenísimos Si vienen aquí Y luego Por supuesto Porque mucha gente Conoce A Ryo Por ejemplo De Art of Fighting Lo conoce Por King of Fighters A Robert Lo conocen por King of Fighters Y entre otros muchos personajes Oye que no Que vienen de Art of Fighting Y aquí te vienen Los 3 Art of Fighting Que son 3 de los juegos arcades Que más horas le he metido yo Junto con Street Fighter Y King of Fighters Pero sobre todo Art of Fighting Es un juego que la verdad Que le tengo muchísimo cariño Y aquí me vienen los 3 Y además viene la banda sonora Viene un libro de arte Viene numerada Esta es la 1372 Pues vale No Pero la verdad es que es una edición Muy chula La caja es bastante feota Por el lado Pero por delante Es bonita ¿Por qué no lo he abierto? Ya lo sabéis Porque lo tengo Tengo posibilidad De jugar a estos juegos En mil plataformas En mi consola arcade Que tengo aquí Que hice un vídeo Hablando de ella Y si no la he visto Parto a la cara No Lo podéis ir a ver Porque es buen vídeo Yo creo A mi me gustó No porque salga yo Porque está guay Luego los emuladores Que tengo por ahí Luego los tengo Por Playstation 2 Los tengo en Dreamcast Tengo alguno en Xbox Fat Yo que sé Tengo en Saturn Tengo muchos King of Fighters Tengo mil formas De jugar a King of Fighters Y no le veo La justificación A quitarle el precinto A esta preciosidad Porque esto Pues para mi es Gloria bendita Es como los bayonetas De la Nintendo Wii U Los tengo ahí Con la fixed print edition Que la tengo precintada Y luego tengo Bayoneta 1 y 2 Con la caja de cartón En Wii U Tengo bayoneta 1 En Xbox normal Bayoneta 1 Climax Edition Pues yo que sé Pues no la desprecinto Porque no hace falta Pues con este Exactamente igual No me tildéis de especulador Como alguno que conozco Sino que Entendedlo ¿Vale? Este para mi Es especial Y ya está Y hasta aquí llegamos Con los recopilatorios Que quería enseñaros No sé Comentarme qué tal Si vosotros tenéis recopilatorios También Si os gustan Si estáis a favor O en contra De los recopilatorios ¿Qué recopilatorios Me recomendaríais De los que no hayáis visto En este vídeo? A lo mejor luego resulta Que los tengo Y no los he enseñado Pero ¿Qué me recomendaríais? A lo mejor descubro Que hay recopilatorios Que desconozco Y que la verdad Que me moriría por tener Los comentarios La verdad que van muy bien He aprendido muchas cosas En los comentarios Y me habéis Proporcionado muchos temas De los que hacer vídeos Porque a veces pienso ¿Vale? Voy a grabar ¿Pero qué grabo? Pues gracias a los comentarios He sabido que grabo ¿Vale? Sin más dilación Chavales Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias por estar ahí Y si os quiero a todos Chao, chao, chao Adiós Me voy a jugar al equipo Pero en la calle